La nación más poderosa del planeta define su futuro electoral, una elección que nos afecta a todos. ICDN estará en alerta desde las 6 de la mañana y durante la programación una cobertura especial de todas las incidencias de las elecciones en Estados Unidos, con nuestra enviada especial, Ana Rosina Troncoso en Nueva York, y nuestros aliados de La Voz de América y New York One, cubriendo todo el territorio norteamericano. Al cierre de las votaciones, a las 8 de la noche, y hasta conocer al ganador un programa especial conducido por la periodista Nuria Piera, una cobertura especial de alcance internacional. ICDN, pasión por la noticia.